¿Cuál es el secreto de la mujer actual? La renovación constante Descúbrelo, siéntelo y disfrútalo Estatus Salón, Palma Rubelina 1715, Residencial Esmeralda Noches de café Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Las Noches de Café Un programa de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima Gracias por sintonizar Canal 11 TV Conexión Les invito para que se queden aquí Disfruten de este programa especial que se enmarca en el mes colimense de la lectura y el libro Y sobre todo en el homenaje que este año se realiza a la maestra Griselda Álvarez Por motivo de su primer centenario de natalicio Hoy disfrutaremos de Voces Eróticas de Griselda en Latril Bajo la dirección del actor y director Jaime Velasco Que se hace acompañar por las actrices Nelly Magaña y Dianey Torres Y se acompañan también para musicalizar este espectáculo De el maestro Sergio Fuentes Oseguera Quédense en Las Noches de Café Bienvenidos, conozcan más sobre la maestra Griselda Álvarez Y su trabajo, Anatomía Superficial En la maestra Griselda Álvarez Y su trabajo, a 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 la maestra Griselda Álvarez ¡Gracias! 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 ¡Fuera de entrada! ¡Gracias! Anacrónica Superoficial de Gisela Alba, gracias a usted por ser modelo de onda. Frente. Si detrás de tu cuerpo se instaliza el inicio de todo, si a su cuerpo permanente de paro y paro y negro, un invisible rayo se imponiza, como un oscuro Dios pasa y evisa la propia destrucción que lo invierte. Porque si nace, muere ese concierto, tu pensamiento es claro de la tristeza. Algo más que humedad viva en un corte a tu apatía exterior, cuando se sienta la contienda que Dios se desarrolla. Cuando se sienta la contienda que Dios se desarrolla, paz por paz y íntima tormenta, solo creen en mi tremenda roja, que la angustia en tu piel se transparenten. ¡Ojo! Falta de voz, usurpas el dión, y estalla la granulina de tu invento, que para dar de base en el momento, el furajero que me seguido, todo. Después de muerto, miras, se te soma toda la humildad del pensamiento, y por el costo de tu aprendimiento, el paisaje del mundo se desploma. Perú, te crece en la pupilla la vida como caldo al tren, y todo símbolo por ti destina, y toda imagen cubre a su deseo. Hombre, gente que nos perfila, cícloque, si tan próximo te veo. Boca. En donde la sonrisa es un suceso, agresor del contorno del castigo, el aire arrastreado como en mí, la morida ritual y mi verdeza, en donde tiembla el corazón preso, porque al salirse, quiero estar conmigo. Debo la finalidad que viene a seguir, forjada solamente para el beso. Y sube beso a tiendas, escándalos de miedo, entre las ventas de sus pulgas, y se llenan eléctricas razones al llegar de tu boca a las alturas. De par en par se abren los pulmones, por alargar la dicha que inauguras. Lengua. La sed de cerca, y el afán de moja, por el poder y la ansia fatiga, y en la punta de flecha el resto humilde, donde encierra las alias y su luz roja. Vistido con flores de soja, en la tigra penumbra que le adica, el reto abendido y se adonita, solo por conseguir lo que se antoja. Palabras de pleno pensamiento, que duelen y que suben como un lago, y que solo pueden recogerse al viento. Sumo de lumbre, frío de jadada, que se me van a leer guayaliente, por saber de tu lengua lo que sabe. Pecho. Sobra tu pecho para el sol que mata, y una arbolina, cera porbellosa, dura no haga en la que me reposa de fatigas enviadas en manta. Por un misterio sócrono constante, alza y baja la vida jubilosa, baja el corazón, huele a ese pozo, para dormir en el edad amante. Dentro de tu suspiro, que te llena, y que te lleve con la luz, cuando el amor te da, se no la huele. Alegro de la risa o de la hija, huele tu pecho, tu niarada, y el pecho se me duele, de la hija. Mami, mejor el agua que tu cuerpo tomas, mejor la luz, por si por ti se enciende, o el fruto que contigo se desprende, o el seno que nos hiciste en su pantalón. Mucho mejor el pan, si en el asoma, mejor la piel, la que por ti se enciende, o el campo cultivado en la habitación, el trácter vegetal, con que te adoras. digital herramienta de cultura. Antes que la religión se sienta bien, que te salpique todo su sucesión, dame tu mano, agricultor experto, que el corazón, frutal de la salvadura, a veces brindas en la palma, abierta. Sexto Juego de fauna, sembrador de mundos, alto de amor y activo de congojas, a tu servicio las semillas rojas, te esperan en los surcos infecundos. Protervo Dios alegre por segundos, más alegre quizá cuando deshojas la flor primera, cuando te deshojas de todos tus ardides cerrabundos, lúbricos en primer, y elemento que la naturaleza dilatina, crecido de soberbia. Cuánto siento, cuánto siento al observar en tu misión cumplida, te hayan usado cálido instrumento, las fuerzas subterráneas de la vida. Piedra. Piedra. Tu piel, tu madura, que siga en el trato, como lo pide en mi virtud, la de tu buen pecho, que a veces empollar y se resuelve, con la negra y se no trasacepada. Cambio de acción a su humildad, empeñada la zona se desenvuelve, porque la magnética, hermana se vuelve, las corrientes no cumbres de la azúcar. protetora, protetora absorbente, sensitiva, permeada también, dúa en tus manos, pedenada del amor. Iniciativa. Si el pigmento de vida es hermanos, tú y yo sabemos que la piel cantina, y somos por la piel aún más humanas. Anatomía superficial. Anatomía superficial. Oreja, mano, brazo, pierna, ojo. Tu humildad que se ajusta con el mí, en la superficial de la piel, donde corre tu audacia y mi sufro. Para hacer, en tu belleza muro los ojos insolados de alerir, y con ventilla de mi pabellín, el arco de la sombra te desoje. Apariencia, no más. Por dentro explotó tu oscuridad, tu sangre, tu cuerpo, virus, micrófono, célula y esposa. Sangre podre total es tu sujeto. La fealdad adentro te decora, y te tiembla de muerte el esqueleto. De Salvador Novo a Griselda Álvarez, para su anatomía superficial. Oreja, mano, brazo, pierna, ojo. Cuenta de amor, que resta de la mía, una tan envidiable anatomía, que al mirarme al espejo, me sonrojo. En tintas de alabanza, tío y mojo, pluma que empuño, y canto de alegría, y ante tan curiosa paganía, mirtos y rosas, a su pie de sojo. Ávido el ojo, si la mano explora, y el brazo alarga en un vano vericueto, enmudece al misterio de la espora. gloria y celda, porque a tal sujeto, impunde un corazón, y con decora, carne de poesía, el esqueleto. Aplausos. 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 actividad cultural y artística que se vive en nuestra entidad, el Buró Internacional de Capitales Culturales designó al Estado de Colima como Capital Americana de la Cultura para el año 2014. Con esta distinción, se consolida el esfuerzo que en materia cultural se ha venido realizando en los últimos años en nuestra entidad, gracias a la aplicación de políticas culturales exitosas. Esto es Cultura para Todos. Gobierno del Estado de Colima. 11 TV Conexión 11 TV Conexión Con la firma del convenio entre el Gobierno del Estado de Colima y el Buró Internacional de Capitales Culturales, se formalizó la designación de Colima como Capital Americana de la Cultura 2014. Esto va a ser positivo para el Estado de Colima y para los 10 municipios del Estado de Colima, va a ser positivo para la República de México y va a ser positivo para el mundo. El mundo, durante el año 2014, va a tener un referente positivo y este referente positivo se llama Estado de Colima. Esto es Cultura para Todos. Gobierno del Estado de Colima. 11 TV Conexión San Continuación TV Conexión Se punch el problema de ti, minutos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tu pensamiento construido en satisfacción. Tu pensamiento. Tu pensamiento que prescindía la denuncia forzada de lo que no poseías. Tu pensamiento recorriendo la montaña hasta la punta del suado tesoro. Tu pensamiento. Tu pensamiento. Tu pensamiento. Tu pensamiento siempre. Tu pensamiento. Como ron. Tu pensamiento. Tu pensamiento. Tu pensamiento. Tu pensamiento. Tu pensamiento. No sé. No sé. Ni hasta dónde. Cautiva. Tu pensamiento. 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 Hasta las lágrimas. Porque estamos en este mundo construido para nosotros. Por nosotros. Porque en el hecho edificamos la muerte al dar vida. Este animal que dormía en mí, en su bosque de ternura Este albor que me brilla por los poros Estos conos truncados de las frases Esta su soledad urgida que se prendió en el desierto Esperando el sonido de bocas silenciosas La caricia colgada de las manos dormidas El cabello hacia el viento Esta antorcha de tactos que nos quema los huesos Es el mundo de siempre en que estamos viviendo No podemos borrar La palabra que escribieron los abuelos Porque hemos borrado la palabra asco Porque hemos borrado la palabra miedo Porque hemos borrado la palabra orgullo Y hemos colmado nuestro test de orden Húmeda compañía en que en la hora Hombres desde el principio Y mujeres de la esencia Somos los dos Somos los dos Y estamos llenando el mundo Afuera del centro de la muerte Y estamos llenando el mundo Caminamos y de trecho en un lecho La sangre se ha volvido El viento trae el humor de todas las angustias Inumerable de sus hijos Anuncia en sus colmichos Alguien prebora la destrucción Alguien quiere plagarse la palabra de la humanidad Porque los heredos tíos Se están calentando con odio Dicen que la muerte duele Y en alambres de púas se clavan las preguntas Piensan hoy que comemos muerto a diario Y en esta muerte transformada somos Una noche animal va a los hombres Y en él Arden los niños Y los hombres arden El desayento curva las espaldas Las frentes miran hacia abajo Sobre la piel se monta el miedo Los ojos se llenan de vidrio Y el corazón Caracol de pánico Ensancha su locura Empequecidas Las madres son gusanos Te piden misericordia En este breve infierno Mientras El aliviamiento Silva conmigo Porque la inconsciencia Ha perdido nuestro uniforme final Dicen que la muerte duele Y estamos ya pisando polvo de hombre Que nos hundimos En su inmensa herida Y que hace mucho Dios Está cansado No podemos sentarnos Y ver como crece la angustia Donde antes crecía la hierba No vamos a reconstruir el llanto No aceptamos la carrera de un hijo Tenemos que decir algo El relato sencillo de las mujeres Que se irán volando el universo Que el canto de los hombres De su vigor saldrán Las demás generaciones Porque es mentira Esta isla de muerte Que nos vamos haciendo Donde no hay Intercuerdas Que no hayan Mujerada Porque no ha romperse el mundo Hemos de seguir siendo Porque estamos aquí No hayan Somos los dos Quemados por la misma llama Indudidos por el mismo aceite Sucios por la misma ceniza Doblados por la misma lluvia Amados por el mismo viento Los mismos desde el principio Los de siempre Los de después Somos la pareja de aquella tarde Donde cual ha lleno Somos la que hizo sangrar El color a la tierra La que finge pescados A la mar debajo el agua La que inventa pájaros Al sentirse las alas La que siente el río Del tamaño de su ser Somos la que aquella mañana Defendiera su adiós Con lágrimas La que se ama sin saciedad La que no cree La costumbre Vuelve a su amor Somos la que nos explica Somos la que nos explica Como puede haber tanta felicidad En tan corto tiempo En tan corto tiempo El soco El soco En tan corto tiempo El soco Los dos ojos Segunda también su propio silencio La que piensa que un brazo será siempre la mejor almohada La que goza con su maligna ingenuidad La que también sabe vivir sin hijos Somos la del simple derecho Somos la pareja que no puede acabarse con el griterío de la calle La que protege a cada momento La que protege a cada momento su dicha La que muerde su angustia frente al hijo muerto La que puede hundirse en la pobreza Porque ha pasado su oro La que se estrecha en el bosque Hasta adelgazar las sombras Haciéndolas una La que pesa la importancia De haberse conocido La pareja precursora de toda civilización Somos la que contuvo su adolescencia abundante La pareja que alargó su ancianidad en compañerismo La que derramó su fértil madurez La que no mira el color diferente de la piel Somos la que llevó su unión hasta lo desconocido Porque piensa que la muerte solo es un cambio en el tiempo de los verbos Somos la misma generación repetida tantas veces como el yo te amo Porque somos dos mil generaciones pero también un solo ser La pareja que camina a tientas para encontrarse siempre Porque ciñe en su abrazo universal el límite del tiempo Somos la misma Misma de hace cincuenta mil años La de allá La de siempre Y la que ha de servirnos Y la que vendrá luego 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 Amén. 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 Espero que hayan disfrutado de estas noches de café. Conocimos parte de estos sonetos de anatomía superficial de la maestra Griselda Álvarez Bajo la dirección del maestro Jaime Velasco Y con las actuaciones en el escenario de Vianney Torres y Nelly Magaña Y la musicalización del maestro Sergio Fuentes Les recordamos que el próximo martes les esperamos en Casa de la Cultura Para disfrutar de este programa semanal permanente que ofrece la Secretaría de Cultura Si no puede asistir, los esperamos a través de Canal 11 TV Conexión El próximo jueves en punto de las 10 de la noche Gracias por sintonizarnos, que tengan muy bonita noche Esto fue Noches de Café Muy bueno Noches de Café ¿Cuál es el secreto de la mujer actual? La renovación constante Descúbrelo, siéntelo y disfrútalo Estatus Salón, Palma Rubelina 1715, Residencial Esmeralda Descúbrelo, siéntelo y disfrutamos cards Bajo la reflexión Descúbrelo, siéntelo en Body